Nosotros lo coloca o coloque esta minuta en un asunto prioritario. El tema debate es la jornada semanal laboral de las 40 horas. Actualmente, la jornada establecida por la ley en México es de 48 horas laborales a la semana. Sin embargo, esta es una iniciativa que ha propuesto Movimiento Ciudadano, que ha mencionado un rango de entre 40 y 42 horas a la semana. Y hay quien dice que es el primer reto que va a poner a prueba la relación entre el gobierno federal de Claudia Sheinbaum y el sector empresarial, que dice que está muy difícil impulsar de manera por lo menos repentina, por lo menos inmediata, esta iniciativa de reducir la jornada laboral. En la línea telefónica se encuentra la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, a quien siempre saludo con gusto. Diputada Patricia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, mi tío. Gusto en saludarte. Gracias por estar con nosotros. 40 horas. Hay quien dice, dice la presidenta, este es un tema que se tiene que trabajar para alcanzar un consenso. Parece que tiene mucho sentido. Los empresarios han señalado, es muy complicado hacerlo de manera repentina. Dice, por otro lado, Ricardo Monreal, este va a ser el regalo de fin de año para la doctora y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. ¿Por dónde debemos inclinarlos? ¿Cuál debe ser la vía, Patricia? No, pues en primer lugar decir que sería un regalo para los trabajadores. Claro. Ahora somos el país de la OCDE, digamos, de todas las economías de ingreso medio como las nuestras, que trabajamos más horas, se pagan menos horas extras y somos de los menos productivos. Entonces, esa ecuación de trabajar mucho para ver si aumenta la productividad, creo que eso ya quedó atrás y sí tenemos un problema de productividad y un problema de crecimiento económico, pero no es basado en jornadas, digamos, en estas largas jornadas de trabajo, que no solamente es la larga jornada, sino que la mayoría de la población vivimos en zonas metropolitanas donde la movilidad es tremenda, no la hemos resuelto y entonces todavía son las horas donde vas, donde vienes. ¿Cómo se tiene que hacer? Yo, por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo, que tiene que ser una, digamos, una reforma que surja de un acuerdo tripartito entre trabajadores, empresarios y gobierno, y en este caso también, pues, los y las legisladoras que son las que vamos a hacer esta reforma a la Constitución, y que hay que hacerlo, o sea, que hay que entrar en una discusión como seria, ¿no?, de toda la evidencia. Yo también he hablado con sectores empresariales que dicen, ¿sabes que sí? Está bien lo de la reducción de jornada, solo que efectivamente hay que hacer la paulatina. La presidenta dijo en un sexenio que en un sexenio lleguemos, digamos, a las 40 horas, ¿no? Entonces, puede haber una reforma constitucional donde tenga transitorios que digan cómo vamos a entrar gradualmente. A mí seis años me parecen muchos, creo que había que ponerle menos tiempo, creo que sí estamos listos para una reducción así, y bueno, además me parece muy importante, ¿sabes? Hay un movimiento en redes sociales, y se ha expresado también presencial, digamos, un movimiento de trabajadores jóvenes muy importante, que yo creo, pues, que hizo que efectivamente el nuevo gobierno de la presidenta, pues, se diera cuenta, digamos, de que sí es una demanda muy sentida. Al principio ya planteó, no es prioridad, pero creo que en este momento haberlo puesto en sus 100 puntos, pues, efectivamente nos pone a trabajar. Nosotros estamos dispuestos, hemos hecho esta propuesta, la hizo Álvarez Maynes cuando fue coordinador de nuestra bancada en Cámara de Diputados, estamos comprometidos y efectivamente a construir el consenso con los empresarios, con los sindicatos y con todo este movimiento de activistas que finalmente lograron poner el tema en la atención de la agenda pública. Oye, Patricia, es un debate, es una discusión parecida a la que se daba previo a que se reformaran estas condiciones y se aumentaran los salarios mínimos, en donde decía, híjole, es muy difícil subir el salario mínimo. ¿Se pueden equiparar? Absolutamente, es que siempre es así, ¿no? Como que nos olvidamos muchos años de que el Estado entrara a regular las relaciones laborales. Se dijo, ¿sabes qué? Dejemos que el mercado lo defina, va a haber crecimiento y con ese crecimiento va a haber una derrama y, bueno, pues, todos vamos a ganar. Eso no sucedió. Llegamos después de muchos años a una situación de precariedad laboral, donde el trabajar no te saca de pobre, digamos, en términos de acceso a los derechos. Y efectivamente se dijo, no, no, en primer lugar, no puedo aumentar el salario mínimo. Eso hay que dejarlo, decía yo, al mercado, porque vamos a producir inflación, ¿no? Y entonces, cada vez que sucede algún tipo, cuando discutimos el tema de vacaciones, de doblar vacaciones, también se decía, no, qué barbaridad, van a tronar las pequeñas empresas. Creo que el sector empresarial está, digamos, entrando a una nueva dinámica de decir, oye, todos queremos lo mismo, queremos crecimiento, queremos prosperidad, pues, queremos que haya mayores ingresos para los trabajadores y desde esa nueva ecuación, pues, hacer que crezca nuestra economía. Y el tema del tiempo no puede seguir así ya en el mundo. Se está reduciendo la jornada de trabajo, también así de manera paulatina. Algunos ya van hasta en 32 horas y son de los países más productivos del mundo, los que tienen mejores condiciones donde los trabajadores se sienten reconocidos. Pues, obviamente, por lo menos la parte que les toca en la productividad, porque no solamente los trabajadores son los responsables de la falta de productividad o del crecimiento de esta, digamos, lo que les toca, pues, lo, 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 digamos, le entran como de la mejor manera, si se ven reconocidos y sobre todo en esto, ¿no? O sea, como que ya la conciliación familia-trabajo, la conciliación vida personal, vida laboral, ya es un, es un valor cada vez más grande, sobre todo en las nuevas generaciones. No, la calidad de vida es fundamental y cambiar esa, esa cultura laboral tan, este, pues, yo diría, perversa que teníamos, y hablo en general, ¿no? En donde muchos pensábamos, nos enseñaron, tienes que trabajar mucho tiempo, o sea, casi, casi tienes que vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Patricia, rápidamente, nos queda un minuto, ¿en qué, en qué lapso tú calculas que pueda darse esta discusión y posible aprobación de la reforma? Pues, mira, yo creo que va a ser pronto, precisamente por esto que, que planteaba, digamos, que ya es un planteamiento de la presidenta, yo creo que entre este, de aquí a diciembre, o en el próximo, de febrero o abril, en el próximo periodo legislativo, podríamos, podríamos ver que se cierre el proceso legislativo en las dos cámaras, yo creo que puede ser rápido, pero que, que ahora lo que tenemos que ofrecer son espacios para debate, parlamento abierto, en el Congreso, y que escuchar a todas las voces para tener una, pues, una reforma que, que, ¿no?, donde todos nos veamos reflejados en nuestras, en nuestras propuestas. Muy bien. Patricia, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Grano, gracias a ustedes, primitivo, buenas tardes. Buen fin de semana, es Patricia Mercado, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Vamos a una pausa, y de regreso, los deportes, qué hacer este fin de semana.